¡Viva mi papi a Bolivia! ¡Con la mamá! ¡Colivia con! ¡Ah! ¡Qué bonito hemos pasado! ¡Pues casero! Ya se lo está terminando el programa de hoy Así que no se le olviden de mandar su mensajito Aquí es el número que aparece Debajo de la pantalla Y también le van a mandar al triple W Es el internet Ya falta menos Para que venga la mamita pues Así que yo me voy a despedir Nos vemos el próximo sábado Y me voy bailando en la cueca carajó ¡Viva mi papi a Bolivia! ¡Con la mamá! ¡Por ella tengo vida! ¡Tame mi corazón de oro! Mi virgencita de Urcupiña y estoy aquí Tu fiel devota viene ofrecerte su corazón En cada agosto mi alma se refugia en ti Con humildad te venero frente a tu altar Miro tu hermosura Miro tu hermosura Virgen de mi tierra ¡Viva mi papi a Bolivia! ¡Viva mi papi a Bolivia! ¡Viva mi papi a Bolivia!